Muy buenas adictos al desarrollo de videojuegos, hoy como celebración de los primeros 100 suscriptores os traigo otra réplica de juego, un poco tarde pero bueno, en este caso os traigo la réplica del Among Us en 13, en este episodio os mostraré el proceso de modelado del nivel, lobby, personaje y su animación, como ha pasado de esto a esto, no olvidéis suscribiros si os gusta y darle a la campanita para más videos como este, sin más, soy Alejandro Fernández y esto es GORGIO STUDIOS Lo primero que hice es coger el mapa en 2D y hacer un contorno para sacar la estructura básica del mapa, una vez que ya tenía el mapa pues pasé a recrear los elementos más característicos de cada habitación, las mesas de salón, las camas de la enfermería, las trampillas, las cajas y compartimentos del almacén, etc. GORGIO STUDIOS 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 una cosa sin desviarme con otra me puse a enredar con las uves del mapa para ponerle las texturas de cada habitación y aprendí medianamente como hacer los cortes y preparar las uves decentemente para mi mapa. Tuve que rehacer el suelo del mapa para separarlo por la habitación para que al exportar las uves me fuera más sencillo identificar cada habitación y ajustarlo en el programa de diseño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al final quedaría algo como lo que se ve en pantalla, le agregue un fondo negro alrededor del mapa con la idea de ocultar el mapa al jugador y que diría la sensación de ser un recorte de la nave. Después de ese desvío me dediqué a seguir agregando detalles al mapa, los motores, la sala del actor, la sala de mando, la sala de electricidad con sus cables y todo, etc. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!